No sé por qué me pasa que si va a salir un trailer en la mañana, la noche anterior no duermo bien, la neta, no la pasé bien durmiendo hasta ya la noche Y ahorita ya se dio el trailer de menos dos, vamos a verlo, me acabo de dejar la párbara del carnicero, así que vamos a disfrutar de este trailer de una vez Vamos a disfrutarlo ya Dale bubba eso se había filtrado eso se había filtrado hace un año eso se había filtrado hace un año hola no sé ¡Oh, shit! ¿No? ¡Oh, where are you going? ¡That is the right one! ¡You need to come out right now! ¡I expect you to eat everybody! ¡Promis! ¡Promis! ¡Oh, yeah! ¡Bomba! ¡Vale! ¡Hey! ¡You feel like home today! ¡Like pain! ¡Momba! ¡I'm happy for you! ¡No! ¡I'm so sorry! ¡I'm sorry! ¡Suri, shit! ¡Cómo se va a cañar! Eso se había filtrado hace un año en el guión. Chequen los antiguos videos. Se había filtrado eso. Que Kittos Kassel y lo mordía. Y así obtenía una parte del simbiote del Venom. O bueno, eso se van a entender. Pero si es así, las descripciones de hace un año pueden corroborar este trailer. La neta me encantó. Hay muchas cosas que... ¡Ay, no machis! Me pasaron por alto. Lo voy a ver unas 10.000 veces más. Y va a haber análisis épico. Te lo juro. Análisis del carnicero. A 4K. Lo que quieras. Si te gustó este video, solamente ten un gran like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima, viejo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!